...de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Hernán Berizzo. Gracias, señor presidente. Bueno, pasaron dos años ya y acá estamos nuevamente debatiendo este proyecto con algunas modificaciones, en particular tratando de que con el aborto no se quiera solucionar problemas de políticas de salud, sino a la inversa. Ahora bien, ¿cuál es el motivo para que en medio de una pandemia que azota particularmente a nuestro país, nos ha sumido en una fuerte emergencia sanitaria, el gobierno decida elevar la oportunidad para elevar este proyecto mal llamado de interrupción voluntaria de embarazo a las corridas, a la ligera, con un claro contenido del orden político, detrás de una promesa de campaña? Mire, presidente, esto no es razonable. Si bien este proyecto no tiene solamente contenido político, también tiene contenido de acceso a la salud pública, lo difiero de algunos diputados y diputadas preopinantes, porque considero que para abordar este tema, este proyecto, también hay que hablar de principios y de valores. No se puede ser moralmente indiferente cuando estamos hablando de preservar vidas humanas, y en este caso de dos vidas. Si queremos abordar seriamente este flagelo, para como muchos esta noche dijeron que enmendar de una vez en esta democracia la deuda que hay con los niños por nacer y con las madres debemos manejar números seriamente. Hoy se habló de entre 300, 400, 500 mil abortos clandestinos en nuestro país, cuando en realidad uno solo ya tendría que ser noticia, pero estamos hablando de 500 mil cuando en el país por año nacen 700 mil niños y niñas. Estamos hablando entonces de que el 70% de los embarazos termina en el aborto en este país, en nuestro país, y esto no es así. Por eso debemos estudiar mejor las políticas públicas, los números y tenerlos actualizados, porque no estar a favor del aborto legal no significa que estoy a favor del aborto clandestino. Ese no es el dilema. El verdadero desafío es poner en práctica las políticas públicas en materia de prevención, de educación, de concientización y de apoyo en la maternidad. Aceptar la interrupción definitiva del embarazo pregonando estar a favor del aborto legal por el solo hecho de legalizarlo no va a pasar a ser algo digno. Pregonar que el aborto es seguro cuando es una invasión al cuerpo de una mujer, eso nunca es seguro, y encima con consecuencias psicológicas. Eso no está bien. Pregonar que va a ser gratuito. No, no va a ser gratuito. Lo que esta noche se habló y se sigue hablando es de los derechos de la mujer. ¿Y quién puede poner en duda los derechos de la mujer? Seguramente todos vamos a estar de acuerdo en pelear por los derechos de la mujer. Pero lo que queda al desnudo a tratar por segunda vez este proyecto en dos años es el fracaso del Estado argentino para explicar y para aplicar políticas públicas para prevenir los embarazos no deseados, para asistir a la mujer, a las madres, para asistir a la familia en su conjunto. Mire, señor Presidente, no voy a ser muy largo. Una diputada preeminante dijo que en las calles se está festejando. Yo lo que le digo es que no termina la avenida 9 de julio, ni en Corrientes, ni en Belgrano. Nuestro país es una extensión mucho mayor y es que hay que ver la realidad en su conjunto, no en un microclima, que es el microclima que se está viviendo hoy cuatro cuadras alrededor del Congreso. Para terminar, quiero decirle que el aborto es la muerte del concebido. Se puede dar por causas naturales o se puede dar por indiferencia externa. Yo estoy a favor de las dos vidas. Yo no voy a ser indiferente. Voy a rechazar este proyecto y mi voto va a ser negativo. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Berisso.